Chamoa, ¿vale o no? Ese es retrasado Es No, si entiendo, yo por mi parte Es complicado Soy de todos lados, soy una tratamundas Coño, coño Esa es lo que fue No, no, no Nada, pero Nacida en Chile Y soy poliguela Ay Dios mío Ay Dios mío Ador Hombre, es haciendo pasos ¡Sit! Eso solo le decimos nosotros Yo no tengo peli Quizás lo hable Yo me he perdido ya, ¿a qué estáis hablando? Yo Ahora, yo y yo me hubiera perdido Estamos igualmente Como... Es que soy idioma, por ejemplo Creo que me acuerdo un poco Un poco de chino, coreano japonés Inglés, lo hablo fluido Eh... Y me tendría que acordar Joder Joder O sea O sea No, no voy a dar comentarios Sí, sí, mejor Mejor Sí, sí, sí Si quieres hacerlo Adelante Bienvenidos No, sí, la verdad No he tocado las castanales de guiche Agá, agá, agá Pero puede Mi hermano me dijo Cómpratela ¿Pero puede? ¿Tiene un hermano? ¿Puedes volver a repetir lo que ha dicho desde un principio? Porque que... Con la conversación me he perdido ya, eh Eh... ¿Qué cosa? ¿De qué de todo? Él se llama Emma Sí, pero... Habéis dicho no sé qué Y con el boizeo No he entendido nada De que ha dicho No, cinco metros Cinco metros la otra Y para la gente hablando Ah, sí, ¿por qué? Porque... Me he perdido yo ahora mismo Joder A ver Me llamo Emma Amor Un gusto Soy chilena Soy políglota Hablo inglés fluido Un poco de japonés Coreano chino Políglota, eso que polla es Que habla... Varios idiomas Ah, vale, vale Vale Y tú eres el jefe de trama Vejemos Tengo que cumpleaños ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye... Oye... Relaja Tendrías que haberle dicho justo Tendrías que haberle dicho justo A ver Yes Yo también hablo Yes Tú eres el jefe de trama, Yes Yes, yes Vamos... Vamos a organizarnos Vamos a hacerle... Un tour, ¿vale? A ver qué os parece Un tour, pero... En plan... Eh... ¿Cómo? ¿Eh? ¿Tenderéis pa' qué? ¿Para qué? Pues... ¿Pero qué? Pues que estoy de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Que... Que alguien le dé una cerveza, hombre No, 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 no... Bueno Pues que nadie le dé una cerveza No, 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 no... Que nadie le dé una cerveza Bájame 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 Hoy... Oye... Cu... Oye... Cu... Cuantas multas me puede dar la policía por conducir borracho Lo que... Eh... Si te pillan bastante, si no te pillan ninguna Bueno, correré lo suficiente como para que no me pille Eso es Vamos a alnoodar Vamos a alnoodar Vamos a alnoodar De puta madre, la verdad Bendito Bendito Tira para el noodle, para el noodle Vamos a alnoodar Vamos a alnoodar Vamos a alnoodar Vamos a alnoodar Yo estoy de camino al noodle, ¿vosotros dónde estáis? Estoy de camino al noodle Vale, 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 vale Vale, vale, vale No pasa nada Chica, es que hemos quedado con todos básicamente Y una parte más superior aún que tiene un penthouse Si quieres que te diga algo de nuestro mecánico Oye, también te voy a decir, ya me podrías reparar a mí Porque me cago en la puta Porque dejémoslo en que he salido volando un poco, ¿vale? Ven, me comí un ruso No sé, ahora dónde vamos 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 Bueno, te... Escuchame y yo te dije que vas Por aquí, mira, ven, corazón A ver, por ahí tenemos... Bueno, el uniforme de chica No sé de qué te refieres Que me haya transportado como 20 metros por el asfalto No tiene nada que ver No, 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 tampoco me da para ver acá Porque el ruso Esa es... Y yo sigo, yo sigo, yo sigo Y yo qué hago si tengo la moto dentro Y yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo... Y yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo... ¿Era ahora tirar por aquí o...? ¿No? Sí, y ahora para aquí a la otra vez Ya está Sí La siguiente Esa mierda, yo voy a decir Hostia, que no he cerrado la moto Hostia, que no he cerrado la moto Por eso nada lo que hacemos Por dentro Vale De hecho Y yo en caso a que ruso te explique bien lo de las... De hecho, estaba acá afuera y como que se le no Mastersan Sí tested Chito No, vamos a descubrir a usted Está... No Estoy otro operando a... Tu cuñado A ver... Te lo impuesto Yo me... Yo me espero Ruso ¡Qué! Ponle al... Día ¿Día? Peje, me pongo un servicio y lo juro a... Día este antes que se muerrete Es que no te voy a engañar Sí, 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 sí ¿Por qué, hostia puto? Estoy que me da un algo Sí, justamente me puse en servicio por aquí para atender uno Ahora vuelvo Yo soy platino, así que invito más también Ah Bueno, espera, que también tengo otro platino Si el rastas es más que platino ¿El rastas más que platino? ¿Cómo? El rastas es más que platino, pues el rastas es más que platino ¿Ah, sí? Sí, pero está ahí de acá Bueno, a ver el sentido tiene, en verdad Espero nunca llegar a esa sala de ahí ¿A la morgue? Sí, a poder ser, sí Aunque yo Aunque también te digo Yo creo que También te voy a decir Yo creo que Llegaría antes a la chatarrería Antes que la morgue Yo no sé Si hay un sand de pistán en la morgue Yo quiero entrar Ah, bueno, entonces sí Arrancada es lo que me falta Que eso es lo que me falta Bendito GDS, joder Ya voy para allá Ya te va a llegar alguien con una herida en el pit Ay De puta madre, joder Oye, he llevado un montón de tiempo ya Hostia Bueno, suerte ¿Qué ha pasado? Sí, cariño ¿Quieres que le paguemos el primer mes de bronce? Por lo menos para que estás segura No, 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 no Pero si cuantos mil de nada Yo me pongo a trabajar Sí, tengo que ser Tengo que sustentarme Bueno, pues Es un regalo Se puede conseguir un platino de otra forma Trabajando para trabajar No malpienses No malpienses Pero 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 Te he leído a la mente Y yo en plan No, 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 no Es que no me refería No, 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 no Yo no me refería a ese tipo de trabajo Señorita Usted está montando la cabeza ¿Cómo es la de cinco mil? Me ve a mí con cara de proxoneta Vale Sí, la de ¡SACULARIO! ¡SACULARIO! ¿Pero qué le ha pasado a este hombre ahora? ¡Rastash! ¡Si me escuchas! ¡Espérate! ¡No vayas a la luz! ¡Todavía no! ¡Espérate! ¡Señorita, tu nombre! ¡Que si no te vas! ¡Me acabas de reventar el tobillo! ¿Cómo? ¡Que me he dado con la mesa esta! ¿Te puedo reventar otra cosa que quieres? ¡El culo! ¿Cómo? ¡Para besos! ¿Pero entonces no se lo peta? ¡Jefe! ¡Le cuento lo que le pasó a Rastash! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? No sé si se acuerda de Ronto Digamos Que yo le iba a recoger Y yo solamente escucho como Rastash grita Cuando llego Me encuentro El coche de Ronto Encima de Rastash ¿Dónde estaba? Ronto Ronto estaba al lado de él Y yo le digo ¿Qué ha pasado? Y dice Que estaba bajando del cielo Para aterrizar Y que solamente escucha un PUSH Y cuando se va Voy a agarrar la venta en la mesa Ah, que bien Cuando se baja de arrastras en el suelo Que suerte Como un tomatito Como un tomatito Bendito deluxo Como un tomatito De repente suena un Es un tomaco Tomaco El Cleopaud El Cleopaud El Cleopaud The huigo Enred Y